Más o menos. Luis Felipe Rojas. Este poema que voy a leer se lo dedico a mi hermano Ángel Santi Esteban Prat, que hoy no puede leer entre nosotros. El aguijón... El aguijón y la huella. No estoy pasando esa banda de metal por un impulso vano. Me empuja la jauría de palabras de donde vengo sin garganta, sin el ardor de ser yo mismo en el jaulón, jardín que se resiste a recibirme. En el espanto del pie sobre la raya tengo el aviso del barrote, el mejunje de los miedos, un elixir a probar. En la boca del caño está mi sombra, allí me asomo, medicaciones que me esperan. En el caño está mi nombre, o la medida de mi pierna, la astilla que ha sobrado. Yo no paso la banda que separa y nos separa a todos. Cuba, Miami, allí y aquí. El aro de metal se adormece en mi cabeza. En mi cintura, hilo de acero para atar a un monstruo. Pongo el pie en la marca de metal y he llamado a los cuervos circulantes. Mi sangre los pondrá a alivar. Gracias.